Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte, específicamente a los del béisbol. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con dos colegas de Cuba Debate, Boris Luis Cabrera y también el periodista Joel García. Con hoy vamos a estar hablando sobre el deporte de las bolas y los strikes. Empezamos con la pregunta, ¿qué considera sobre este proceso de debate que se lleva a cabo en todo el país para identificar esas propuestas que nos ayuden a desarrollar nuestro deporte nacional? Comienzo con Boris. Gracias, Elika. Bueno, quisiera empezar, o sea, una consulta popular siempre es bienvenida, por supuesto. Es necesario conocer lo que piensa el pueblo, porque en la población hay mucha inteligencia, y más con respecto a la pelota. Yo tengo mi propia opinión. Me parece que esas consultas deberían más estar centradas en el problema del deporte cubano en sí. El mayor problema del deporte cubano está en la economía. Yo me pregunto muchas veces cómo un país como el nuestro, subdesarrollado, bloqueado, con problemas económicos, puede desarrollar un deporte como este tan caro. Creo que los debates deberían estar centrados en cómo hacemos que el belgol cubano se autofinancie. De qué manera el belgol puede generar ganancias y no tener que depender del Estado, de ser una carga para el Estado. Creo que eso se puede hacer. Debe partir de ahí, de la economía, para resolver esos problemas de infraestructura que sabemos que hay, de transportación, de la propia estructura, de implementos, de más. Yo estoy viendo las propuestas que están haciendo los aficionados, y más del 90% están en los problemas de recuperar los terrenos, los salarios que están bajos de los profesores, de los peloteros, no hay implementos deportivos y miles de problemas. Pero todo eso viene al mismo tema, los problemas de la economía. Y creo que, por ejemplo, aumentando las contrataciones de los peloteros en Ligas Foráneas, aceptando patrocinio de empresas, dejando que esas mismas empresas marcan, se anuncien en los estadios, en las mismas transmisiones televisivas, todo eso generaría ganancias, y eso se pudiera vertir en el desarrollo mismo del pelotero. Y me parece que, si las consultas estuvieran centradas en eso, estuviéramos ganando más. Bueno, agradecemos a Boris por esta opinión, muy importante, creo que debe partir por ahí, para solucionar todos los problemas, lo mismo de las reservas deportivas, de las instalaciones y demás. Joel, ¿qué nos puede faltar en estos debates, o sea, que estén muy relacionados con los problemas, que sabemos que existen en el viejo cubano? Pero sobre todo pensando en las sugerencias, esas propuestas que nos puedan permitir después identificar tendencias. Bueno, sí, gracias una vez más por la invitación y compartir con Boris y contigo aquí en Cuba. Bueno, a ver, yo creo que Boris había hablado de un tema de la economía. Yo creo que la consulta, el objetivo de la consulta, tal y como se diseñó en un principio, era más que buscar soluciones, era tratar de abrir hacia las tendencias, desde el punto de vista de la población, tendencias sobre alrededor de 10 temas que lleva la Comisión Nacional, por ejemplo, tendencias sobre la estructura, tendencias sobre cómo pensar la contratación, tendencias sobre cómo trabajar con la base, tendencias de cómo buscar soluciones a la carencia de implementos deportivos, tendencias sobre cómo la atención a las glorias deportivas, es decir, hay un conjunto de temas que era una consulta a partir de que el país, y esto hay que entenderlo, que fue una dirección, fue una orientación de la máxima dirección del país, tratar de llevar al pueblo este tipo de consultas para retroalimentarse y que muchas veces la propia población se había quejado de que no se le escucha sus criterios, sabemos que de todas maneras va a ser muy difícil porque cada cubano tiene un mentor y piensa una cosa diferente, piensa una estructura, pero yo creo que como tendencias, a partir de que se haga un recorrido por el país, bueno, si más de un 60% opina sobre un tema, una situación, bueno, pues pudiera ser eso la posible solución. Ahora, tú me decías que no puede faltar, yo a diferencia de lo que he visto, de la metodología que reitero ahora, yo creo que la metodología no es que sea mala, pero he percibido en los primeros 5 o 6 días que no existe mucha información sobre las consultas, es decir, eso en realidad incluso en los medios de prensa me ha sido muy difícil encontrar lo que se ha reseñado o lo que se ha dicho sobre las consultas, eso me parece que no debería pasar, sobre todo porque es un proceso que está esperando muchos pueblos. Yo creo que hay tres temas que no deberían faltar en la consulta, uno, es el tema propiamente de la estructura, porque ya se impone o la comisión ha tratado de promover una nueva estructura, por tanto eso va a generar un debate y yo creo que como tendencia, como consenso, se pudiera buscar ese tema de la estructura. El otro tema, para mí fundamental, es el tema del trabajo en la base. Yo creo que ahí implica, cuando hablo de trabajo en la base, implica esto que hablaba Boris, el salario para los entrenadores, implica el implemento deportivo, implica terreno. Yo acabo de entrevistar a Borroto y Borroto decía que hubo un momento, incluso en pleno periodo especial, porque ahí viene el tema de la contradicción con lo que decía Boris de la economía. En pleno periodo especial, en este país se hicieron varias acciones a nivel municipal, a nivel provincial, para crear equipos infantiles de 12 y 13 años. Y él ponía el ejemplo que en Camagüey se crearon alrededor de 100 equipos, en Villaclara, Servio Boje, creó otros tantos. ¿Por qué no se puede hacer? Incluso en el periodo especial, donde con menos economía tenía este país, etc., se pudo lograr. Y se perdió. Incluso él se ha pronunciado a través de la creación, quizás, de una academia de béisbol. También. Y este es el tema, decía ya los tres temas que considero, la estructura, este tema de la base. Y el otro tema es propiamente muy parecido a lo que dice Boris, sino cómo el béisbol se va a asumir en un concepto de país. Es decir, yo sí sigo pensando que con las carencias económicas que tiene nuestro país y con el béisbol, que es bastante caro, no puede ser privativo el tema del béisbol a una comisión nacional o al INDEL propiamente. Es decir, ellos tendrán un 60 o un 70% de responsabilidad para la gente. Pero al béisbol le tiene que interesar al Ministerio de Energía y Minas, le tiene que interesar al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de la Industria Ligera, al Ministerio de la Industria Alimenticia. Es decir, a todos los ministerios porque cada uno tiene un poco... al Ministerio de Cultura a partir de aumentar la calidad de los espectáculos. Si todo se logra pensar ese béisbol como país, yo creo que eso sería otro tema interesante y muy importante e imprescindible en mi criterio para esta consulta popular. Bueno, agradecemos por los criterios. Sí, sobre todo eso, pensar el béisbol como país porque el béisbol es nuestro deporte nacional y esperemos que esto sea la base, todo este recorrido, que no se engavera y que se empiece a impulsar el desarrollo del béisbol en nuestro país, sobre todo porque ya se ha hablado que incluso la estructura puede definirse, ya una estructura definitiva que existe, pero hasta que no se acabe, digamos, este proceso de debate no se va a definir y sería para los primeros días de diciembre. Ahora, muy relacionado con todo esto está la serie nacional, que es donde se desarrolla fundamentalmente nuestro béisbol, la serie nacional pensando en la primera categoría. ¿Qué opinión le merece a la serie nacional Boris, que ha estado sobre todo muy pendiente, que todos los días escribe en Cuba debate sobre nuestro clásico del deporte, de las bolas y los strikes? Vemos un resurgir de industriales, que ha estado muy bien, este clásico de Santiago, industrial incluso desde el Guillemón, ayer pudieron silenciar, digamos, a las avispas 11 carreras por una. ¿Cómo ves ahora mismo la tabla de posición? Bueno, la tabla está muy cerrada, la verdad. La verdad que hace rato que no veía tanta variedad en la serie. Y me alegra, sobre todo, sobre todo de resurgir de Santiago a Cuba, algo muy importante. Que está ahora mismo de líder. Que ahora mismo está de líder, de Camagüey, equipos como Cienfuegos. Y, bueno, pienso que ahora a partir de que empiece el último tercio de competencia, cada partido va a ser un playoff. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Los equipos en un campeonato así tan largo tienen momentos decadentes o momentos motivacionales muy buenos como tiene industrial ahora. Y los estadios se están llenando. Hay a razón de más de 10.000 personas más o menos por juego, sobre todo los fines de semana. Muy importante eso, bastante reñida y sobre todo que la gente está pendiente de nuestro clásico nacional de la pelota que a pesar de toda la penetración que hay de otro deporte, del fútbol y demás, la pelota. Es lo que más le interesa a los cubanos. Joel también ha estado muy empapado de esta serie de nacional, bastante reñida. Se han dado algunos tropiezos durante el camino, pero la serie continúa sobre todo llenando estadios que no anuncia una recuperación, pero es un buen síntoma. más que a pesar del horario, el horario de las dos de la tarde que va a estar presente en todo el proceso de debate. Una de las dos. A las dos de la tarde algunos juegos, bueno, en horas de la tarde que es muy difícil tanto para técnicos como para peloteros, para todo el mundo que se involucra en el deporte. Ahora mismo la serie nacional. Bueno, a ver, mira, yo creo que la serie primero es alentador que Industrial le haya reaccionado. Yo decía cuando empezaba la segunda vuelta que los nueve primeros partidos industriales y los tres primeros subseries iban a ser claves para ellos y lo fueron. Es decir, perdieron con las turnas 2-1, pero después casi estuvieron a punto de abrir la matanza, ganaron 2-1, perdieron el último partido y barrieron a Gamoway. Y ahora comienzan a ganar ya con Santiago Albuo. Yo creo que eso es importante, pero Bori decía algo de renacer de Santiago. Yo creo que es una generación que ya se merecía estar en los planos que está, una generación que ha venido trabajando sobre todo en sus 23 primeros con su mentor Eliverto Rosales. Incluso es una generación que cuando la dirigió Quindelán, Quindelán me decía es que la gente quiere un triunfo ahora, no, esto no es una generación para un triunfo ahora, esto es una generación para un triunfo dentro de dos años y ahí está sucediendo ahora, un triunfo dentro de dos años. Así que yo no creo tener dudas de que Santiago va a estar entre los cuadros porque los cálculos casi todos apuntan a que debe ser sobre las 48, 49 victorias los que estén ya asegurando estar entre los cuatro. Me parece que desacertar en esta ronda a Cienfuegos, que es quizás el equipo, vamos a decir, más pequeño dentro de los seis grandes, sobre todo porque no tiene quizás esas grandes figuras, pero Cienfuegos ha tenido una muy buena campaña, tiene un mentor que yo creo que es un mentor hacia el futuro, a Ryan Hapber, y está ahora entre los seis, es verdad que cuando usted miraba la segunda fase, casi todo apuntaba a que Cienfuegos debe ser uno de los que quede fuera de los play-offs, pero de todas maneras yo creo que es digno porque además también hablamos de una generación de Cienfuegueros que también estuvieron muy bien en la Cienfuegos y yo creo que entonces lo que más está centrado en la afición es ver quién sería ese que queda fuera o el cuarto cubo, en estos momentos como yo veo las cosas, a mí me parece que ese cuarto cubo va a estarse discutiendo entre industriales y matanzas, aunque no es descartable porque un equipo no puede estar siempre todo bien, hay que, pero no es descartable que por ejemplo un equipo como Jamagüey pueda descender un poco porque ya su rendimiento incluso Borroto lo aseguraba ahora, sus lanzadores después del Premier no han estado bien, pero bueno, es de esperar que se recupere, pero Ristero, creo que el cuarto cubo debe estarse peleando entre industriales y matanzas, me parece que las tunas van a recuperarse, que no debe tener problemas para estar entre los cuadros, Santiago no debe tener problemas para estar entre los cuadros y si Jamagüey logra sortear este paso ahora que le toca a todos los equipos, un paso mal, industrial le tocó antes, ahora le tocó un paso mal, y Camagüey no ha tenido ese paso negativo, por eso te digo, hay una alerta ahí roja que puede ser Camagüey que sufra un paso negativo, pero me inclino por pensarte que matanzas industriales van a estar discutiendo ese último cubo para los play-offs. Ahora le pregunto sobre su pronóstico digamos de cara a los play-offs, pero sobre todo destacar eso, la actuación de equipos como Camagüey, como Cienfuegos, que años atrás no se le había visto ese despertar en nuestras series nacionales, podemos estar hablando entonces quizás no de calidad, pero sí de que los equipos están siendo bastante competitivos. Y Boris, por ejemplo, digamos, coincides con Joel? Yo, en cuanto a pronóstico, me parece que he tirado un poco una piedra al aire porque está muy parejo y entonces, por ejemplo, Cienfuegos ahora mismo está en el último lugar, ha ganado tres juegos de los últimos diez y en cualquier momento se recupera, o sea, no lo puedo descartar. Yo creo que aquí el que resbale a última hora es el que se va y eso no lo sabe, no sabe nadie. Bueno, van quedando 20 partidos también, es decir, ya ahora, cualquier cosa que resbale pues va a representar mucho, por eso yo me inclino a pensar de que incluso ahora se en fuego va a topar incluso con Industrial, por tanto, Industrial está en un buen momento. Ya, digamos, si enfrentar una última ronda de los tres que tiene en esta segunda vuelta, enfrentar una última ronda con una diferencia de cinco del cuarto lugar de clasificación es casi muy difícil que ese equipo que esté en último lugar para al menos a cuatro o cinco juegos faltando 15 para una zona de resurrección va a ser muy difícil. Por eso me inclino a pensar que Industrial ha ganado siete de los últimos ocho. Y cuatro anillos. no hay quien lo mantenga. Sí, lo que pasa es que por eso digo, Industrial lo pudo hacer en un, existe, había tenido una pésima primera vuelta y ahora ha recuperado. Industrial lo que debe mantenerse no es barriendo, no debe ser la tendencia de barrer como hizo con Camagüey o como intentó hacer con Madanza. La tendencia Industrial debe ser de estar ganando dos uno cada subserie y con dos uno ganando cada subserie, sobre todo los equipos que tiene delante, pues va a avanzar y se va a colocar en zona de clasificación. Ahora, perder o ser barrido, eso implica ya un descenso notable. Y Cienfuegos, aunque no ha sido barrido todavía en este momento, pero tiene toda la credencial o la tendencia como para poder descender en la tabla o mantenerse a una... Yo creo que, por ejemplo, la lesión de Insu a Cienfuegos ha pensado... Lázaro Blanco no estaba bien. Lázaro Blanco ha tenido salidas que no son buenas, pero eso no va a ser la tónica. En cualquier momento Lázaro Blanco empieza a hacer el pinche que siempre ha sido y Cienfuegos puede... En los comentarios están diciendo que a Cienfuegos le falta un poco, digamos, ese fogueo a esa altura del campeonato, un, digamos, un equipo sin mucha tradición. ¿Cree que le esté pensando de eso sobre el terreno? Puede ser. De todos modos, todos empiezan así porque Ciego antes no ganaba y empezó a ganar. Esperemos que haya... Cienfuegos es uno de los tres terceros en Cuba que no ha ganado en campeonato, en esta estructura. Cienfuegos aguantáramo y le dieron la juventud. El resto, todos han ganado más o menos en alguna ocasión. Pero en esta generación de Cienfuegos se me parece mucho con lo que pueda pasar en Santiago. Es bueno que hayan clasificado pero yo creo que esta generación de Cienfuegos todavía no es tan madura como para asumir un play-off. Podremos verlo quizás el año próximo o entre dos años y entonces sí. Recordemos que una generación de Cienfuegos se perdió completamente. La generación de Vito Abreu, de Iacier Puig, de Oswaldo Aria, el receptor de Rivera Ruega Ruenas que ahora estamos matando. En la serie 50 lo estuvieron muy bien. Es un play-off que dieron contra Vila Clara a que el duelo entre Nueva Evidentes y Freyacielal para decirle una generación que se perdió y esa provincia ha tenido que reconstruir prácticamente su béisbol de cero como le pasó a Santiago también. Que es lo importante que se trabaja desde la base, que se pulga la B.C. desde la base que es todo lo que se está buscando para recuperar nuestro béisbol y es el tema medular digamos en los debates que se están llevando a cabo en todo el país. Ahora cierro con una expectativa por supuesto después de lo que pasó en el Premier 12 toda Cuba está pensando leíamos la entrevista del director nacional de béisbol muy esperanzado porque quedan digamos dos chances pero uno es el que queda más visible para ese cupo rumbo a Tokio el Prolímpico de Arizona en Estados Unidos del 22 al 26 de marzo Cuba compartirá ya hoy en este caso con Colombia con Venezuela y con Canadá que nos ha ganado en los últimos setámenes recordemos ese 3 a 0 que nos dio en el Premier también nos ganó 8 por 6 en Lima Canadá aunque bueno debuta con Venezuela pero bueno esperemos que ustedes nos den sus opiniones yo voy a empezar contigo que estás muy generalizado con todos estos temas es bien difícil ese cupo yo creo primero habíamos dicho siempre cuando fui al Premier que nosotros teníamos la esperanza porque muchas personas criticaron porque se dijo teníamos la esperanza de que Cuba pasara a la segunda ronda no de que Cuba avanzara o que clasificara a los Juegos Polímpicos teníamos esa esperanza a partir de que era una nueva dirección a partir de que había jugadores digamos de los que no se convocaron a los Juegos Panamericanos esa era la esperanza y en el grupo en el que estaba Cuba sabíamos que era muy difícil ganarle a Corea históricamente a pesar de que nos ha dado buenos partidos le hemos ganado a Australia pero Canadá en los últimos tiempos se nos ha hecho imposible este lanzador que pichó en Canadá nos había pichado en la Liga Canal nos había pichado en el año 2010 y nos ganó en el premundial del 2010 en Dominicana con una batería de Julieski de Jovernicepe en fin y Canadá evidentemente es por la confrontación incluso más seguida con nosotros es un rival directo en lo cual para el Preolímpico en el grupo en que está Cuba Canadá Venezuela y Colombia yo creo que primero para llegar ahí después de una serie nacional y después de una participación en la serie del Caribe yo creo primero que habrá que ver si finalmente ojalá que así sea la dirección de Béisbol también puede convocar a algunos jugadores que por contratos personales están cubriendo hoy en otros y que sé que se está conversando seriamente con eso estoy específicamente refiriéndome a los casos de Dayan Bissiedo Alexander Guerrero Ariel Miranda que son los que tenían contratos en Japón pero no a través de nuestra federación yo creo que ellos incluso con los que están contratados en Japón que ahora deben estar en una mejor forma a pesar de que la gente pueda pensar lo contrario en marzo deben estar en una mejor forma estos jugadores sobre todo porque va a empezar la temporada y ellos servirían como preparación para el inicio de la temporada y más los mejores jugadores que tengamos que salgan de la serie nacional que todavía no saben tuvieran que fumar ahora en realidad para hacer otra vez un objetivo yo veo muy difícil la posibilidad de que Cuba alcance el boleto olímpico en ese preolímpico de las Américas incluso el sistema de competencia no nos va a favorecer porque después que tú avanzas como primero o segundo del grupo tienes que enfrentarte al primero o segundo del grupo pero no hay luego una discusión de medallas que sería esto sino que es al balance de victorias y derrotas y eso ya a Cuba no le va a favorecer por tanto yo creo que el objetivo final de Cuba pudiera ser tratar de quedar segundo o tercero es decir avanzar a la segunda alóndica tratar de quedar segundo o tercero para tener la opción la última opción de ir al preolímpico mundial en Taipei en abril ¿qué sucede? que en Taipei tampoco a partir de la realidad del béisbol a no ser que este equipo como reitero se pueda terminar de unir porque habría que ver si para abrir si los jugadores que están contratados a Japón les permitirían ir a ese torneo del preolímpico mundial en abril entonces ya quizás ahí que ves otro torneo bien difícil porque ahí va a estar Holanda va a estar Australia van a estar Taipei y van a estar los dos equipos de aquí a América bueno pues a ver si en ese preolímpico mundial pero no veo para ser franco si no hay una recuperación si no hay un equipo que tú veas que su bateo mejora por arriba de los 200 250 en un torneo internacional que en los últimos tiempos solamente ha sucedido eso en las series del Caribe si el equipo no batea si el pichón no responde bueno yo veo en este momento bien difícil aquí con toda claridad bien difícil la clasificación de Cuba para los Juegos Olímpicos de hoy y que falta hiciera yo ver porque todos sabemos que en los próximos juegos los de 2024 el béisbol no está convocado o sea que hiciera falta ir a la capital nipona pero con solo saber estos digamos estos contendientes que tenemos en el grupo es bastante difícil Venezuela no lo hemos enfrentado en los últimos centámenes o sea Panamericano Centroamericano Premier pero en este tope de preparación nos ganó 12 carreras por 6 en Taipei de China y se vio muy superior en todos los órdenes Boris coincide con completamente yo pienso que tenemos que poner los pies en la tierra y vamos a estar aquí apoyando al equipo Cuba todo el tiempo pero las opciones son muy 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 difíciles yo casi que la veo imposible eso no quiere decir que no vamos a luchar por tratar de lograrlo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible pero es muy difícil ¿qué pasa con nuestros lanzadores que otorgan tantas bases por bola 17 bases por bola ahora mismo en el Premier 12 y nuestros batedores solamente o sea pudieron envasarse cuatro oportunidades ¿qué estará pasando en nuestros entrenamientos? ese es otro de los temas que está presente en este debate de béisbol ¿tu opinión? bueno son varias cosas pasan ahí pero entre ellas el problema del arbitraje de Cuba influye mucho porque no se está cantando la vertical y eso los afecta mucho lo veo el Lázaro Blanco por ejemplo está acostumbrado a poner la bola siempre en una esquinita ahí en un lugarcito que los árbitros siempre le cantan y después no se lo cantan en afuera y a eso psicológicamente afecta al piche empieza o la ponen en medio y le dan o empieza a tirar bolas son muchos factores muchos factores tengo entendido que también la Federación Cubana está haciendo gestiones para comprar más máquinas de picheo veremos en qué medida máquinas de bateo máquinas de bateo para que los bateadores puedan batear y ajustar la velocidad de acuerdo porque muchos lanzadores no tienen esa velocidad y una máquina de bateo es una máquina donde tener la danza para que el bateador te pueda ayudar a ayudar a nuestros bateadores en el caso del control Boris decía está eso está también la mecánica de lanzar de nuestros lanzadores que no todos tienen una buena mecánica de lanzar está el tema ya decía el del arbitraje pero también está el tema de que nuestros nuestros lanzadores tienen que aumentar su nivel técnico táctico ¿por qué? porque aquí en la Cien Nacional yo estaba acostumbrado a pasar a un bateador tal a no ponerle un hombre porque ya saben sus debilidades ya saben y no se esfuerza ¿ya? cuando usted llega a un evento internacional que tiene nueve hombres en la tanda que no los conoce por mucho esa vermetría que nos den pero no los conoce entonces el lanzador tiene que ir pensando tiene que aumentar ese ritmo de pensamiento técnico táctico que no se es decir eso no se aprende como aprender a leer y escribir eso se aprende con un fobeo con un joviario yo creo que a nuestro lanzador en estos momentos le falta también eso además de la independencia de ese desafío además del arbitraje que influye muchísimo una cosa importante es que los lanzadores cubanos no lanzan en la práctica y eso es fundamental exactamente tú sabes que yo tuve más de 10 años de profesor de categoría infantil y yo todos los días le lanzaba a los niños cientos de lanzamientos cientos de lanzamientos y te puedo decir con total seguridad así mismo como yo estoy fuera de entrenamiento ahora hace muchos años que no estoy en un terreno de pelota que muchas veces le cojo la pelota y lanzo y doy strike no tengo o sea tengo buen control eso muchos años acumulativos lanzando todos los días en la práctica todos los días eso es fundamental y no se hace en Cuba y quienes lo estaban enseñando digamos técnicos que han sido lanzadores que lo mío es muy importante si pero no solo eso mira Costino lo ha dicho muchas veces que Costino ha dicho que el lanzador una de la forma de aumentar su pensamiento técnico-táctico es que los lanzadores en Cuba comiencen a batear de una vez y con todo aprendan a batear sobre la posición del bateador para que también aprendan a vivir ese momento de lucha al final la pelota es una lucha entre el piche y el bateador de en qué zona te voy a colocar el lanzamiento y que tú puedas vamos a decirlo así adivinar en qué forma me vas a colocar el lanzamiento para yo conectarme con fuerza o con un swing de tacto etc ahora yo creo que son muchos los factores pero fíjate que al final a pesar de lo mal que ha estado el picheo no ha sido lo más mal sino la ofensiva es el picheo el que ha dado la ofensiva es la ofensiva por eso es tan importante lo que dice Boris de que también nuestras prácticas en el equipo nacional incluso en las prácticas en la sala nacional deberían ya comenzar otra vez a introducir esto pasaba en el vehículo cubano pero se dejó de hacer pero pasaba en el vehículo cubano si usted va a enfrentar a un piche submarino como el que vimos nosotros en el premier quién es el lanzador cubano que más se asemeja a ese piche submarino el que haya sido cualquier ejemplo y entonces ese lanzador es el que hoy en las prácticas de bateo es el que le lanza a los bateadores ¿para qué? para que el bateador se vaya acostumbrando a eso si va a lanzar un lanzador que tiene como arma fundamental la slider o una velocidad aterradora bueno entonces usted tiene que tratar de que en la práctica de bateo de ese juego te lance el lanzador que como más parecida característica tiene en tu equipo a ese lanzador rival y eso se ha demostrado ahora en la serie mundial el mismo Julesky lo declaró que pidió que le lanzara cuando el partido el sexto partido donde dio John Brown el sexto partido que le lanzara un lanzador de su equipo que tenía casi las mismas características y por eso Julesky en la primera vez de John Brown en ese séptimo partido eso se ha demostrado bueno no lo hacemos eso es de las cosas que quizás haya que volver a instrumentar porque se hacían en su momento no es que no lo hicimos nunca lo hicimos pero lo dejamos hacer yo veo en las prácticas de bateo quien lanza es un entrenador puede ser un asistente de cuerpo de dirección y no es lo correcto no debe ser ya para cerrar cerro con una pregunta ¿creen que sea necesaria la contratación de nuestros entrenadores en el exterior o aprovechar algunas glorias del béisbol que están un poco subutilizadas ¿cómo ven este tema? chicas yo creo que sí que la contratación tiene que ser para todo el mundo para los atletas para los entrenadores yo lo que a veces me niego a pensar o me resisto a pensar de que Cuba que como tú miras es quizás la mayor cantidad de entrenadores de béisbol que hay en el mundo regados por todo el mundo son cubanos y los cubanos han ido a Japón a enseñar y los cubanos hoy y Linares está es entrenador de bateos en el dragón de Sunichi y ya le renovaron el contrato por tanto evidentemente no puede ser tan malo y en México hay decenas de entrenadores cubanos contratados en la liga mexicana del pacífico la liga mejor de México hay decenas de entrenadores de picheo de bateo el propio Miguel Borroto estuvo ahí mucho tiempo así que en Estados Unidos hay entrenadores cubanos hay que decirlo así un cli de roja hay un entrenador de picheo uno de los rangers de terza en fin y tenemos yo creo que hay un know-how y hay una capacidad técnica de nuestros entrenadores y por qué no se pueden controlar claro ahí volvemos otra vez al principio cuando empezamos con el problema de la economía y eso para mí es lo que pasa un entrenador cubano afuera es codiciado tiene a su alcance todos los medios necesarios para hacer su entrenamiento aquí en Cuba empieza la dificultad y tú puedes traer al mejor entrenador del mundo a la serie nacional cuando vea que hay escasez de pelota no hay una máquina de lanzar o todos estos problemas entonces no puede hacer bien su trabajo sin embargo 20 años atrás no estaban estos problemas Jorge también es que el contrario se ha superado ese es el problema no, a ver siempre han existido similares problemas pero también los contrarios no eran iguales eso también se hace dicho el mundo entero se desarrolla aplica más la ciencia y la técnica al béisbol o al deporte en general y nosotros nos quedamos en un mismo lugar entonces lógicamente tenemos que tener malos resultados y yo creo que sí en esta apertura ahora que se está hablando incluso con el contrato que se firmó con la federación de béisbol y softball mundial incluye a los entrenadores pero yo veo ese contrato de los entrenadores para superarse en aspectos porque a veces pensamos que tiene que ir a superarse el entrenador de la base y no pensamos a lo mejor Robert Machado que acaba de terminar con Ciudad de Ávila ahora quizás lo ideal hubiera sido coger a Robert Machado y decirle usted va vamos a buscarle un contrato de manera tal que usted aprenda y vaya a un béisbol superior también para que además le dé a los conocimientos que usted tiene bueno pues se retroalimente y aproveche en esa liga conocimientos de béisbol y después cuando pasen dos o tres años Robert vuelve otra vez para acá y tiene también ya incorporado el entrenamiento que se está usando de temporada larga cómo se busca la forma deportiva quizás en 15 o 20 días y cómo nosotros tenemos que hacer un entrenamiento para hacer el nacional dos meses antes que empiece el hacer el nacional en fin y se van actualizando como mismo también se tiene que actualizar de la sabermetría y como mismo se tiene que actualizar de las cosas yo sí creo que es válido la contratación tanto para jugadores como para entrenadores y creo que no solamente la contratación tiene que ser para el entrenador de base sino también para un entrenador de equipo del alto rendimiento y de base es muy importante el método de visualización que es muy importante en el deporte por ejemplo poder nosotros tener la posibilidad de ver la mejor pelota del mundo en la televisión eso es muy importante solamente mirando solamente mirando ya las calidades pueden aumentar y pueden adquirir más conocimiento tanto los directores como los importantes son muchísimos factores muchísimas sugerencias que se están proponiendo hoy que se proponen en todo el país pero lo más importante es que toda Cuba para pensar como país necesita que nuestro béisbol se recupere y nuestro béisbol llegue a planos esterales ya sea a mediano a corto a largo plazo pero que esa pasión resurge en el país para cerrar algo que quieran decir los dos le estamos convocando desde Cuba Debate que todos los lectores que quieran dar sugerencias lo puedan hacer a través de los trabajos publicados también y a través del correo consultabéisbol arroba inder.gov.cu que es lo que ha destinado la dirección nacional para todas estas sugerencias Boris y Joel con una palabra o con una frase algo del béisbol cubano decirle a los aficionados que sigan siguiendo la serie nacional que es nuestra pasión con problemas que tenemos pero que no pierdan la fe que la pelota en Cuba tiene que recuperar que exista el talento el talento existe y la voluntad es un problema digamos ya de estructura de desarrollo de evolución yo lo que quisiera era que que si les pareció bien este tipo de base a los cibernautas que les pidan al sitio y lo pudiéramos mantener con una frecuencia semanal o quincenal o mensual y que ellos también propongan temas en los cuales podamos debatir y lo escuchamos también y hasta podremos hacer un Facebook Live en fin todas las cosas que normalmente se hacen hoy en función de que de que las personas piensen o mi criterio que el béisbol cubano yo lo escribí así el béisbol cubano no creo que esté en crisis que lo que está en crisis lo que está en crisis es la serie nacional lo que está en crisis son métodos metodologías entrenamientos que hoy no tenemos pero el béisbol cubano no puede estar en crisis porque hoy tenemos más de 300 peloteros en el mundo entero jugando béisbol profesional tenemos los mejores jugadores hoy en las ligas más grandes que hay de béisbol en la liga de la MLB en la japonesa tenemos hasta jugadores más valiosos por tanto y todos esos jugadores salieron de nuestros entrenadores salieron de esta carencia que hablaba de la pirámide de desarrollo y por tanto hablar de que el béisbol cubano está en crisis cuando el béisbol cubano es quizás uno de las escuelas de béisbol del mundo pero creo que están en crisis son otras estructuras otros modos de hacer metodologías que a eso es lo que hay que apuntar y que si les gustó bueno pues aquí nos tendrán un trabajo bueno ya cerramos para fraseando a Alfonso Urquiora ahora me recordaste me dijo que el béisbol cubano no está en crisis nosotros mismos somos los que lo podemos poner en crisis o sacarlo de la crisis palabras suyas a su filosofía a su forma de hablar este pinareño uno de los mentores más ganadores de nuestras series nacionales y el que obtuvo ese triunfo en la serie del Caribe del año 2015 uno de los el último resultado digamos de Cuba importante que va a dirigir nuevamente así que un saludo para Alfonso y para todos los mentores incluso se está debatiendo en el o sea en el recorrido una metodología para escoger al director del equipo cubano algo que siempre ha sido llevado y traído en nuestro país le ponemos punto final y en próximos espacios estaremos dialogando aquí sobre el deporte de las bolas y donde está